Muy buenos días a todas, a todos. Hoy, 26 de febrero, damos inicio a las audiencias públicas programadas en este 167 periodo de sesiones extraordinarias que desarrolla la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Colombia. La primera audiencia para esta mañana, que tiene carácter regional, está referida al tema de protección de las personas defensoras de territorios y medio ambiente en la región andina. Ha sido solicitada por diversas instituciones, mencionó algunas, la Asociación por Derechos Humanos, APRODE, el Centro de Documentación e Información de Bolivia, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, el colectivo de abogados José Álvaro Restrepo. De parte de la Comisión Interamericana, en esta mañana me toca ocasionalmente a mí, Francisco Iguren, relator para Colombia y expresidente de la Comisión, presidir esta sesión. El comisionado Luis Ernesto Vargas está resolviendo un asunto y cuando llegue se sumará a esta audiencia y probablemente asuma la presidencia de esta sesión. Me acompaña también la comisionada Antonia Urrejola, que es relatora para Derechos de los Pueblos Indígenas, la relatora para Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, Soledad García Muñoz, y la secretaria ejecutiva de Junta María Claudia Pulido. Para el desarrollo de esta audiencia, dado que es una audiencia regional que no tiene la presencia del Estado, los representantes de la sociedad civil, peticionarios, podrán hacer una primera intervención, hemos conversado, de hasta 30 minutos. Luego la comisión hará algunas reflexiones, intervenciones, y quedará, esperamos, un tiempo final para sus intervenciones. Entonces, agradeceremos que al momento de iniciar su presentación, la persona que haga uso de la palabra, pues, o presente a los demás miembros de la delegación, o se presente a sí mismo indicando su nombre e institución, para así quedar todo debidamente, no solo registrado, sino también conocernos debidamente. Entonces, sin más, yo les avisaré con estos carteles, cuando falten cinco, tres y un minuto, para la culminación de esta primera intervención, de hasta 30 minutos. Entonces, sin más, les doy el uso de la palabra. Adelante, por favor. Agradecemos a la CIDH el otorgamiento de esta audiencia que nos permite plantear lo siguiente. Muy buenos días. Soy Isabel Cristina Azuleta, hago parte del movimiento en defensa de los territorios afectados por represas, Ríos Vivos Colombia, en el departamento de Antioquia, que articulamos a 15 organizaciones sociales de base de comunidades afectadas por el megaproyecto Hidroituango, que actualmente se construye en el cañón del río Cauca, y que afecta a 19 municipios del departamento de Antioquia en Colombia. Junto con otras organizaciones y procesos de Ecuador, Bolivia, Perú y Colombia, vemos como indispensable no sólo contarles la difícil situación que vivimos por el hecho de defender nuestro territorio, que hace parte de nosotros mismos, sino hacer el esfuerzo por comprender las razones por las cuales encontramos que las mismas situaciones en las que se imposibilita nuestra acción de defensa se repiten en los distintos países de nuestra América. Necesitamos comprender lo que nos sucede como comunidades afectadas por megaproyectos extractivos, puesto que sin ello no encontraremos soluciones a la crisis y el debilitamiento social que patrones de abuso de poder a través de, por ejemplo, los discursos, la fuerza y el derecho, tanto de los estados como de empresas privadas y públicas, como en nuestro caso empresas públicas de Medellín, están generando en comunidades rurales que consideramos que sin agua no hay vida, que la tierra es para sembrarla y protegerla, no para destruirla, que no queremos migrar a los territorios urbanos, que no estamos de acuerdo con que se privatice, contaminen, desvíen, degraden y obstruyan los ríos, con que destruyan las montañas y las semillas, con que el aire sea irrespirable y los animales pierdan, al igual que nosotros, sus casas. Esto es lo que hacemos como defensores del territorio y comprendimos que también lo hacen muchos otros procesos en toda la América, que lo hacemos por dignidad, porque no defender el territorio implicaría estar de acuerdo con la muerte y la destrucción de todo lo que nos rodea. Buscamos que el presente informe nos ayude en esta comprensión necesaria para hallar salidas, puesto que la protección de nuestra vida e integridad física como defensores del territorio está ligada a la protección del territorio mismo. No existen, señores comisionados, manera alguna de que se nos proteja, como se pretende hacer ver con esquemas y medidas sin que se protejan los bosques que nos rodean, el agua, el suelo, es decir, nuestro territorio es nuestra vida misma. Eso nos hace diferentes de otros defensores, esa relación inseparable de nuestra vida con la vida del territorio que nos rodea y sobre el cual no queremos ver la destrucción. Pero, ¿por qué creemos que este informe es importante? Porque se hace necesario que ustedes, señores comisionados y la sociedad en general y los demás organismos internacionales pongan límites a este abuso de poder de los Estados y su complicidad con las empresas que está acabando con la vida. Sus poderes ilimitados han sido asumidos por empresas que nos atropellan, que nos llenan de indignación y ya sin muchos espacios para denunciar en nuestros propios países, acudimos a estos organismos internacionales con la esperanza de encontrar respuestas que pongan límites a la tragedia que vivimos. Solo como ejemplo, en casos como el nuestro, que incluso damos una lucha por el respeto por la muerte ante la inminencia de que en el mes de junio la inundación de cientos de cadáveres que implica la construcción de Hidroituango y que pone en riesgo, en épocas de posacuerdo del conflicto, la verdad, esta tarea que hemos emprendido por la dignidad de personas desaparecidas, por la protección de estos sitios, por el respeto a la espiritualidad de los barequeros y pescadores que por sus creencias dieron sepultura a cientos de cuerpos que aún hoy siguen bajando por el río Cauca, está implicando un gran riesgo, puesto que son muchos los actores que no desean que se conozca la verdad. Con la destrucción de los territorios no solo se pierde la vida de las comunidades que estamos allí, sino que se pierde las posibilidades de investigar sucesos atroces que ocurrieron en estos territorios. A pesar del riesgo, señores comisionados, lejos estamos de abandonar la búsqueda de los desaparecidos, de proteger el medio que nos rodea del cual depende nuestra vida y de buscar por todos los medios posibles de poner límites al abuso de poder. Sabemos que el riesgo es grande, que les incomoda a los actores empresariales, pero es más grande la indignación, la angustia y la rabia de saber que no se respeta la vida humana y no humana, y tampoco la muerte. Eso para nosotros se llama abuso de poder, que en todas sus formas nos persigue, nos hostiga, nos discrimina, señala y encarcela para que desistamos de esta tarea que como colectivo hemos decidido emprender, una tarea por la dignidad, por el pasado y por el futuro, una tarea que se centra en discutir desde territorios muy alejados de las grandes ciudades, por unos campesinos que en muchas ocasiones no saben leer y escribir, pero que saben de guacamayas, de ranas venenosas, de serpientes, de peces, de plantas medicinales. Desde otros saberes estamos proponiendo una discusión sobre el modelo de desarrollo, sobre la matriz energética que está conduciendo al mundo a tener cada vez menos posibilidades de vida. Como ejemplo de la situación que vivimos en la región, presentamos varios casos de defensa de territorios y en oposición a megaproyectos extractivos. A continuación, veremos cómo cada uno de mis compañeros explica los patrones que hemos identificado. En mi caso particular, en el de Ríos Vivos, Antioquia, hemos sufrido desde el año 2013 y hasta el momento 170 ataques. Todos ellos demuestran la sistematicidad y relevancia de los patrones destacados en el presente informe. Los desalojos forzosos son el típico ejemplo en el que se conjugan todos los patrones para los afectados por hidroituango. Hasta ahora han salido afectadas más de 800 familias por este tipo de procedimientos en los que las normas se usan de manera simétrica, favoreciendo a las empresas en términos récord que van hasta 48 horas y en muchos casos en la región sin siquiera la posibilidad de recurso alguno, sin consideraciones del tipo de personas que se encuentran allí, por ejemplo, si somos víctimas de especial protección o por el grado de vulnerabilidad. Todo esto es obviado porque ha habido una connivencia que suele darse entre los estados y las empresas para la implementación de estos megaproyectos y haciendo uso de la fuerza desmedida del aparato represor con presencia en toda la región, conformado por cuerpos policiales especializados. De otra parte, el discurso promovido por los medios de comunicación en los que las comunidades afectadas somos calificadas como opositoras al desarrollo y al progreso, generando un clima de deslegitimación a nuestra defensa del territorio y el ambiente, lo que promueve y exacerba los ataques. Con esto se desconoce que impedir que las retroexcavadoras avancen ha sido porque las mismas, al destruir los bosques, ponen en riesgo la vida e integridad física de nosotros como comunidades, que impedir la contaminación y sequía del agua porque sin agua no podemos vivir, que impedir la pérdida de los sitios de referencia de lugares de enterramiento, lo hacemos porque muchas familias necesitamos encontrar a nuestros seres queridos. Nosotros los defensores no tenemos las condiciones siquiera comparables a esos poderes que deslegitiman nuestra labor, por eso es necesario el acceso a medios para expresar lo que hacemos, para hablar de nuestras luchas y para contrarrestar la estigmatización que vivimos. Finalmente, los desalojos forzados son el más claro abuso de poder que se expresa en el uso de la fuerza, que no sólo es la fuerza de la policía con sus armas y gases lacrimógenos, que maltrata a mujeres embarazadas, a niños, a adultos mayores, sino las mismas retroexcavadoras, taladros, volquetas y todo tipo de maquinaria que son grandes armas de destrucción de la vida y el territorio, como aparatos de poder que nos amenazan y atacan a diario en los territorios que están siendo destruidos por los megaproyectos. Como si lo anterior fuera poco y no se hiciera evidente la violación del derecho al acceso a la justicia, el aparato de administración judicial no ha funcionado para la protección, por el contrario, suele funcionar más rápidamente para el procesamiento de grupos de personas que, como nosotros, defendemos la tierra y el territorio. Las altas cifras de agresión a nuestros derechos en nuestra América reflejan que nos persiguen, que les incomoda al Estado y a las empresas lo que hacemos, el organizarnos, reunirnos, protestar, ejercer nuestros derechos humanos y exigir su respeto y garantías. Sólo para nosotros, como Ríos Vivos Antioquia, tenemos 26 procesos judiciales en contra, dos capturas masivas y sin solución, dos capturas masivas que, aunque se declararon ilegales, lograron su objetivo de disolver las manifestaciones y sin solución alguna dispersarnos. Pero además logran imponer el miedo a ser judicializado en medio de las movilizaciones. Para nosotros es claro que los derechos humanos son un límite al poder, pero la presencia de procesos organizados, de líderes y lideresas en los territorios también somos límites a ese poder, por nuestra postura crítica al extractivismo que ponemos en evidencia a los abusos del Estado y de las empresas. En nuestro caso, una empresa pública que nada se diferencia de una empresa privada al momento de violar los derechos, aunque sí con mayores ventajas de impunidad y cero exigencias por parte del Estado mismo. 23 amenazas, de las cuales tres son colectivas, en su mayoría por parte de paramilitares y fuerza pública, dos homicidios, dos intentos de asesinato, dos ataques con explosivo, 17 casos de estigmatización por el hecho de pertenecer a nuestro movimiento, perpetrados por altos funcionarios públicos, dos casos de tortura, 10 casos de discriminación por ser del movimiento Ríos Vivos, un intento de desaparición forzada, 10 casos de seguimiento y vigilancia, dos casos de hostigamiento en los que se hace evidente que, por ejemplo, una administración municipal pretenda que se desaparezca un movimiento social. E incluso ha llegado a que su mismo alcalde, la máxima autoridad del municipio de Valdivia, dispare en contra de la vivienda de uno de los integrantes del movimiento, porque nos asume como opositores al desarrollo. Hemos sido declarados enemigos del desarrollo. Perdón, fíjese, hemos escuchado con paciencia, lleva 12 de sus 30 minutos hablando de Colombia. Usted sabe muy bien que en Colombia no se pueden tocar temas de Colombia. Pensé, pensamos que era una introducción que la dejábamos pasar, pero nos está creando usted una dificultad. Y oiremos simplemente, pero ni podremos intervenir sobre el asunto de Colombia. Hay otras representaciones presentes, esto ha sido planteado como una audiencia regional. Van 11 minutos, entonces, por favor, no hable más de Colombia. Es uno de los ejemplos, presidente, del informe. Así es, pero son 12 minutos de 30. Y ya voy a dar la palabra. Ya se lo dije. Muchas gracias. En los demás casos las cifras son alarmantes. En el caso de Ecuador, nuestra compañera Patricia Carrion hablará sobre uno de los patrones. Asimismo, Mirta Vázquez, de Perú. Oscar Campanini, de Bolivia. Eduardo Cáceres, de Perú. Y Dora Lucy Arias dará las recomendaciones y las solicitudes también de Colombia. Buenos días, señoras y señores comisionados. Gracias. América Latina es la región, en efecto, en la que más defensoras y defensores del territorio del ambiente son victimizados y criminalizados en el mundo. De allí la necesidad de visibilizar el modo en el que se ejerce el poder y el abuso del poder en contra de personas, comunidades, quienes defienden su territorio de vida frente a la imposición de proyectos extractivos. A pro de Broderick, Delen, Cajar, CEDU, CEDIP, son organizaciones con amplia trayectoria en el acompañamiento e investigación en casos que tienen que ver con proyectos de desarrollo. Y conjuntamente con organizaciones de la sociedad civil hemos creado y elaborado un informe que se denomina Defender el territorio es nuestro derecho y será entregado en su despacho, que es fruto de un proceso participativo de análisis de casos por país y por región y que da cuenta de la violación sistemática de los derechos humanos a partir de patrones y dispositivos. Bajo esta perspectiva, señores comisionados, se evidencian comportamientos comunes de los estados en toda la región, que suponen abuso de poder reflejado en patrones. Y este abuso en la aplicación de normas, este abuso de poder en la interpretación de las normas, este abuso de poder en la producción de discursos y este abuso de poder en el uso de la fuerza física. El patrón particular de abuso de poder en la aplicación de normas, analiza la sistematicidad en la que los ordenamientos jurídicos favorecen los proyectos extractivos y perjudican y violan derechos de comunidades y personas. Se centran en dispositivos que benefician a las empresas y dispositivos que perjudican y violan derechos de comunidades y personas. Esto ocurre de manera sistemática en la región andina, a pesar de las diferencias normativas constitucionales que existen. Por ejemplo, en Perú y Colombia existen constituciones marcadas de la década de los 90, marcadas por un ajuste neoliberal, pero en Ecuador y Bolivia, por ejemplo, existen constituciones que parten de un proceso más popular de reivindicación de derechos. Sin embargo, y a partir de estas diferencias, los patrones son bastante similares. Uno de los dispositivos que benefician directamente a las empresas tienen que ver con las declaratorias de interés nacional y utilidad públicas, que son dispositivos jurídicos presentes en la normativa de todos los países, y que permiten la constitución de servidumbres y facilitan la expropiación en territorios, lo cual afecta directamente derechos de la propiedad, libre disposición, uso del territorio sin que se garantice una reparación integral. La protección militar y policial de los intereses de las empresas extractivas es una forma recurrente en las normativas de los cuatro países, lo cual no solamente facilita entornos inseguros para los defensores, sino que propicia hostigamientos, amenazas, represión, desalojos y asesinatos como resultado de la militarización de los territorios de vida. Las normas, por ejemplo, que regulan régimes de excepción para favorecer a las empresas es otro de los dispositivos interesantes en este informe, que facilitan los estados de emergencia y de excepción, y que esto otorga discrecionalidad absoluta al Estado para violar derechos humanos. A excepción de Bolivia, son normas ambiguas y abiertas, y que son usadas específicamente para criminalizar y reprimir la protesta social y, por ende, desmovilizar la defensa de los territorios. Otro de los dispositivos tiene que ver con los beneficios administrativos, comerciales y tributarios que las empresas extractivas tienen a partir de la vigencia de normas, y que supone, por ejemplo, la flexibilización de procesos administrativos, como la entrega de licencias ambientales o permisos ambientales, pero que también suponen, por ejemplo, concesiones tributarias, por ejemplo, disminuir el pago de impuestos tributarios, lo cual asegura la rentabilidad de los proyectos. Aquellos dispositivos que afectan a las comunidades son, por ejemplo, las restricciones al derecho de participación y a la implementación de proyectos, lo cual está vinculado con la no posibilidad de ejercicio del derecho a la consulta previa o el derecho ambiental, pues lo único que sucede, pues es una sistematización, una información que se entrega a las comunidades que no necesariamente garantiza los derechos de participación. Y esta omisión es sistemática en la región y va desde la ausencia de leyes en el caso de Ecuador, como la existencia de procesos formales de consulta sí, pero que no se verifican que son de buena fe y mucho menos transparentes en el caso de Perú y Bolivia. La regresividad en la protección jurídica de tierras campesinas, territorios indígenas y ecosistemas, a pesar del reconocimiento constitucional de países como Ecuador y Bolivia, es otro de los dispositivos interesantes y muy poderosos que demuestran este ejercicio de poder frente a las comunidades afectadas por proyectos extractivos. Y además, no solamente esto, sino que incrementa el riesgo de desplazamiento a veces inducido y a veces forzado de los territorios y comunidades. Los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, por ejemplo, son los grupos más afectados en caso de Ecuador y Bolivia, pero pues no existe una política pública efectiva que proteja a sus territorios ante las amenazas de los proyectos extractivos. Las reformas penales que establecen delitos abiertos y ambivos para criminalizar a los defensores y defensoras dan cuenta de la existencia en la región de procesos sistemáticos de criminalización primaria. En los códigos penales, por ejemplo, se incluyen delitos para acusar directamente y procesar a los defensores y defensoras, incluyendo delitos comunes como asociación ilícita, como sabotaje, paralización de servicios públicos o terrorismo. Mientras existen normas que eliminan la posibilidad de imputación penal a la fuerza pública, que también pues cometen los mismos delitos. O normas, por ejemplo, que niegan la posibilidad de pedir amnistías en delitos como la resistencia, que además es un derecho constitucional. En los casos descritos en el informe que será presentado, los procesos judiciales no necesariamente terminan en condena, lo cual da cuenta de la necesidad, de la existencia de, pues, no necesariamente sentencias, sino que buscan hostigar, buscan criminalizar, buscan, pues, impedir que los defensores realicen su trabajo de defensa del territorio. Los sistemas de protección a defensores y defensoras son poco efectivos, pues en los cuatro estados no se reconocen la grave situación que viven frente a la imposición de proyectos extractivos en el territorio. En Colombia y Perú, por ejemplo, existe silencio frente a la sistematicidad de los ataques que incluyen delitos como de asesinato y de desaparición forzada. En Ecuador y Bolivia, por ejemplo, no se garantiza para nada el derecho a la justicia o reparación ambiental. Un sistema judicial deficiente e impunidad frente a los ataques de defensores y defensoras ambientales es otro de los dispositivos que afectan a las comunidades y personas. La violencia se intensifica ante la impunidad de los casos por la falta de una oportunidad y efectividad en los procesos judiciales, mientras que las normas liberan de responsabilidad a la fuerza pública cuando cometen actos en contra de los propios defensores. La mayoría de los casos, señores comisionados, se quedan en impunidad. En el Perú, por ejemplo, solo para dar un ejemplo, de los más de 150 casos de asesinato, solamente uno tiene sentencia condenatoria. Le doy la palabra a mi compañera Mirta Vázquez. Una de las metodologías para atentar contra los defensores es el uso y abuso de la fuerza. Y básicamente nosotros hemos encontrado que en los cuatro países donde seguimos este tema hay un uso desproporcionado de la fuerza pública y un peligroso uso de las fuerzas privadas de seguridad, que es un tema al que hay que poner atención. Hay tres momentos que identificamos en los que se presentan el uso y abuso de la fuerza. El primer momento, cuando se requiere el acceso a los territorios. Un segundo momento, cuando se necesita garantizar el control del territorio. Y el tercer momento, cuando se identifican opositores y se quieren silenciar las críticas. En este primer momento, básicamente, hay dos patrones fuertes de violencia. Uno relacionado con el aislamiento de las poblaciones que básicamente se concreta, por ejemplo, en los casos de militarización de estos territorios. Ahí tenemos el caso, por ejemplo, de Fuera Bamba, en Perú, donde las poblaciones sienten que su comunidad se ha convertido en un territorio minero. Nadie entra y nadie sale sin autorización de los empresarios mineros. Y en otros casos se dan los desalojos forzados, que ya mis compañeras han señalado. Hay los casos de Tundayme, por ejemplo, en Ecuador, donde hubo un desalojo forzado, en el que se combinan las dos fuerzas, la fuerza privada de seguridad y la fuerza pública. La policía participa de estos desalojos. En estos casos, nosotros queremos llamar la atención sobre un tema específico. En estos cuatro países no existen planes de reasentamiento o no existen condiciones de reasentamiento para estas poblaciones desplazadas y tampoco existen las reparaciones integrales sobre los temas de daños que se producen. En el segundo momento, cuando se quiere garantizar el control del territorio, básicamente al querer controlar el espacio físico donde están ubicadas estas empresas, hay una producción de poder represivo. Ya decíamos nosotros que hay varios casos de instalación de bases militares, por ejemplo, dentro de las comunidades, como en el caso de Timnis en Bolivia, o puestos de policía dentro de las instalaciones de las propias empresas. Es el caso de Perú, dentro de las propias instalaciones de las mineras están los puestos policiales. Y hay un exacerbado control de la policía o militarización de estos espacios, con un despliegue impresionante también de compañías de seguridad privada. Acá hay tres actores que hay que tomar en cuenta. Las fuerzas públicas, las fuerzas privadas de seguridad y, en algunos casos, los paraestatales. En la fuerza pública, queremos llamar la atención sobre tres modalidades. El uso de la fuerza pública para, por ejemplo, reprimir a la población. Y acá tenemos una fórmula. Por ejemplo, en Perú se usan los ya denunciados convenios entre la policía y las empresas privadas. Hemos identificado 118 convenios entre policía y empresas de seguridad para darles estas condiciones de protección. Y luego hay autorizaciones legales. Por ejemplo, en Ecuador, la Ley de Seguridad Pública autoriza que las fuerzas públicas den seguridad a lo que consideran las instalaciones estratégicas. Igualmente, en otros países se utilizan estas modalidades de crear batallones de seguridad específico. Por ejemplo, tenemos los batallones mineroenergéticos o los batallones llamados ecológicos en Colombia y Bolivia, que básicamente generan estos mecanismos de protección y violencia en estos espacios. Esto genera esta represión desproporcionada con saldos realmente lamentables. Solamente en Perú tenemos el caso de 154 muertes por razones de represión en conflicto desde el 2002 hasta el 2017. Y luego, la Fuerza Privada de Seguridad, que es un tema sobre el que volvemos a llamar la atención, se ha terciarizado la seguridad y en estas fuerzas, en estas empresas de seguridad privada que se están utilizando, encontramos que hay involucrados efectivos exintegrantes de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Policiales e incluso de servicios de inteligencia. Y sólo el último momento, que es controlar y silenciar las críticas de oposición, ahí tenemos metodologías que van desde las detenciones arbitrarias, pasando por las amenazas, incluso ahí hay que llamar la atención sobre estas amenazas con estos enfoques de género que son patriarcales. Y hemos tenido casos hasta de asesinatos que ya todos conocemos. Queremos llamar también particular atención sobre la violencia que se está ejerciendo, sobre las organizaciones que apoyamos a los movimientos sociales. En el caso de Perú, por ejemplo, hemos tenido casos de espionaje contra ONG, si saludamos que este año la comisión está empezando el proceso de admisión de ese caso de espionaje tan grave que hubo contra la organización Grufides en Perú. Y tenemos casos de represión como los de Acción Ecológica en Ecuador y Cedid en Bolivia, que los han intentado cerrar. Hay represiones administrativas. Gracias. Para culminar con estos patrones de abuso, les quiero comentar sobre el abuso de la fuerza discursiva comunicativa. La palabra y la memoria son también espacios donde se experimenta este abuso de poder, donde se justifica o naturaliza lo que ya han comentado mis compañeras, y donde también se ven vulnerados los derechos de las comunidades afectadas y de los defensores de derechos humanos. Distintos grupos de poder político, económico, mediático comprometidos con el extractivismo impulsan la construcción de un discurso, de un discurso que por un lado muestra el extractivismo como la única respuesta para alcanzar el bienestar para todos, legitimando así el actuar que ya han comentado, y por otro lado, y eso es lo que les queremos hacer notar en este momento, invisibiliza las voces de quienes son afectados por estos proyectos, quienes tienen cuestionamientos a su imposición o reivindican otras formas de vivir o alternativas a ese desarrollo. Este abuso de la fuerza discursiva se manifiesta a través de estigmatización, invisibilización y distracción. La estigmatización que busca desprestigiar, descalificar a las comunidades afectadas, justificando así acciones de represión, criminalización y otros ataques en su contra, que abarcan desde calificativos violentos, humillantes, crueles, pasando por señalamientos públicos, que los ubican como obstructores del desarrollo de la sociedad, y hasta señalamientos de ser parte de supuestos enemigos internos. Y finalmente, también invisibilizando a las comunidades y sus interlocutores. Quiero dar ahora la palabra a mi compañero Eduardo Cáceres, de APROD, Perú. Muchas gracias. Gracias, simplemente para resaltar algunas ideas y pasar inmediatamente a las recomendaciones, que es punto fundamental de nuestra presentación. Los patrones que hemos identificado no son sino diversas manifestaciones de una misma relación asimétrica entre Estados y ciudadanos. Se trata de diversas formas de abuso de poder, abusos que resultan de asimetrías que es necesario identificar y revertir. En la preparación de este informe hemos constatado que tanto la Comisión como la Corte, repetidas veces han llamado la atención sobre este problema de fondo. Saludamos en particular las afirmaciones hechas en el segundo informe sobre la situación de los defensores y defensoras del año 2011, así como más recientemente en el capítulo cuarto, sección A, del informe sobre la situación de los derechos humanos durante el año 2015. Nos parece que es fundamental de aquellas presentaciones la afirmación de que lo que está a la base de esta reiterada conducta del Estado es su cada vez mayor sujeción a los intereses y orientaciones de las empresas privadas. Y en ese sentido nos parece que es muy significativo que esta sesión, así como incluye nuestra presentación al comienzo de la misma, incluye el día viernes una sesión sobre el tema de los derechos humanos y las empresas, porque creemos que es ahí donde se encuentra una de las razones fundamentales de que recomendaciones que tan reiteradas veces han sido mencionadas en informes, en documentos de la Comisión y en sentencias de la Corte, lamentablemente no hayan tenido el eco suficiente hasta el momento en nuestros países. Quisiera dejar entonces en uso de la palabra a nuestra colega que va a presentar las recomendaciones de nuestro trabajo. ¿Queda un minuto? ¿Lo hace ahora o en la intervención final? No, no, sí, sí, es un poco más, un poco más, pero un poquito más. Señores comisionados, el resultado de este análisis de diferentes casos sobre el riesgo que padecen las personas defensoras del ambiente y del territorio en la región andina constata la existencia de patrones o recurrencias de abuso de poder y lo ofrecemos al sistema interamericano por conducto de ustedes, esperando contribuya al ejercicio de su labor. Y dada la particularidad que enfrenta la región respecto a este enorme riesgo sobre defensores del ambiente y del territorio, así como la competencia que ustedes tienen y el interés que han reflejado en las medidas que han adoptado para la promoción, protección y garantía de la labor e integridad de los defensores, pues este comité respetuosamente le hace las siguientes recomendaciones. Incorporar en sus análisis sobre violaciones de derechos humanos y de las situaciones de riesgo de personas y grupos de defensores del ambiente y del territorio. A, las particularidades de este ejercicio de derechos que se desarrollan muchas ocasiones en la ruralidad por comunidades campesinas, étnicas y con culturas y formas de pensar y existir, colectivas en las que el territorio hace parte de su propia vida y existencia e identidad. Tener en cuenta las tendencias de abuso de poder aquí descritas que reflejan importantes asimetrías en el ejercicio de esos derechos que desfavorecen la protección ambiental y territorial. Si bien el foco de examen del sistema interamericano son los estados, también les recomendamos analizar los factores que generan mayor tensión a las situaciones en particular, como la existencia de intereses económicos, nacionales y transnacionales, privados o públicos, en la implementación de megaproyectos, lo que incluye países de origen de las empresas que desarrollan los proyectos, porque estos países tienen una gran capacidad de injerencia e incidencia en favor de sus empresas, así como sus obligaciones extraterritoriales y la presencia de corporaciones e instituciones financieras vinculadas a los mismos proyectos. Creemos que es importante que se tenga en cuenta la opinión pública de estos poderes empresariales, estatales y financieros alrededor de las actividades extractivas, así como de las voces que reclaman o se oponen a su implementación, como aquí ya se mencionó. Creemos importante advertir la existencia de conflictos socioambientales, armados o políticos que favorecen el riesgo y la vulneración de derechos humanos a quienes defienden el ambiente y el territorio. También consideramos urgente hacer extensivas a los defensores del ambiente y el territorio las recomendaciones que ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hecho en relación a la necesidad de que los estados generen un contundente y permanente reconocimiento público a la labor de defensores, la promoción de una cultura de respeto a su labor y la necesidad de que existan políticas y programas que atiendan de manera eficaz la prevención a situaciones de riesgo, incluyendo el acceso a la justicia y la superación de la impunidad sobre los crímenes que estas personas y grupos han padecido. Por último, recomendamos realizar visitas sin loco a los territorios en los que se realiza esa defensa del ambiente, emitir comunicados de prensa y usar las demás facultades que ustedes tienen, así como brindarle particular atención a la materia a través de medidas cautelares y mecanismos de monitoreo y prevención. Y por cuanto las simetrías de poder que nos ocupan tienen mucho que ver con la imposibilidad de los defensores del ambiente y el territorio de que sus voces sean escuchadas, poner especial atención al tema de los medios de comunicación que puedan ser puestos desde los estados al servicio de estas voces que tienen que ser escuchadas y que desde allí es donde se generan gran parte de los otros riesgos de ataque a sus vidas, a su integridad o a su libertad. Muchas gracias, señores comisionados. Muchas gracias. Muchas gracias, solamente haré un breve comentario en mi condición de nuevo defensor, nuevo comisionado, relator para el tema de defensor y defensor de derechos humanos. Sin duda sabemos que el continente americano es lamentablemente aquel donde 3 de cada 4 asesinatos de defensores de derechos humanos en el mundo se producen, que la situación no solo de muerte, sino de amenaza, hostigamiento, entorpecimiento, criminalización de la labor de defensores y defensora de derechos humanos, particularmente de aquellos defensores de la tierra o del ambiente, es dramática actualmente. Y por eso la comisión ha recalcado el deber de los estados no solo de brindar protección, mecanismos de protección y seguridad a estas personas en su integridad, vida y para el desempeño y sus labores, sino también de realizar acciones de prevención que suponen crear las condiciones para el desarrollo en condiciones seguras de esta actividad y además investigar cualquier tipo de agresiones, hostigamientos a los defensores, sancionar a los responsables, sean personas naturales, jurídicas, empresas, nacionales o extranjeras. Entonces, sí, para la comisión este es un tema de particular preocupación actual. Se está trabajando con, se ha anunciado ya un mecanismo conjunto con Naciones Unidas que se encuentra en diseño y sin duda de esto vamos a poder tratar más a lo largo de las distintas audiencias, pero tengan la certeza que estamos particularmente interesados y preocupados en esta situación que es casualmente la situación que afrontan ustedes y muchas otras personas que como ustedes desarrollan esta labor. En primer lugar, comentario, intervención del comisionado Vargas. Gracias, presidente. Lo primero que quiero hacer a nombre de la comisión es felicitarlos a ustedes por el trabajo encomiable que realizan todos los días y la presentación que hicieron el día de hoy, pues denota ese interés que ustedes mantienen vivo permanentemente. Lo segundo, y empezaré por lo que acaba de decir quien preside la audiencia del expresidente Guiguren, que es el compromiso del sistema interamericano, el compromiso de la comisión. Nos preocupa de manera muy permanente y muy ostensible la situación de eso que llaman desarrollo de los países, pero que debe ser un desarrollo sostenible en donde se pueda hacer ese parangón entre el desarrollo por parte de lo que pueden ser industrias extractivas y la protección ambiental, o la protección del medio ambiente. Por esa circunstancia, yo creo que hay que ratificar esto, en lo particular quienes me conocen saben muy bien las decisiones que tomé en esta materia, pero a diferencia de lo que ocurría, de lo complejo que era sacar adelante una ponencia en la Corte, de lo difícil, siempre salían posiciones y decisiones divididas, aquí encuentro un respaldo muy claro, un compromiso muy contundente de parte de los señores comisionados en estos temas que tienen que ver con el tema de desarrollo de industrias extractivas. El tema de la consulta previa, una de las cosas que más les gustan aquí justamente a quien está presidiendo la audiencia, el tema de la consulta previa es de permanente análisis, de permanente interés. La verdad que nos trasnocha, nos desvela el tema de la consulta previa y la necesidad que tenemos de seguirla implementando, de hacer respetar a plenitud los desarrollos jurisprudenciales que se han hecho del convenio 169, artículo 6, con relación a decisiones legales y decisiones administrativas que puedan tomar los estados y que puedan afectar a comunidades sin haber hecho las consultas previas correspondientes. Por esa circunstancia es importante, pensaría yo, que ojalá y ustedes perseveren en el empeño de utilizar casos, peticiones, medidas cautelares en favor de los defensores de derechos humanos ante la comisión, a sabiendas de la enorme preocupación que nos embarga de manera permanente. Pues quien intervino al final nos estaba haciendo algunas propuestas. Y sí es muy interesante que nos diga que podemos utilizar los comunicados de la comisión para hacer sentir a los estados la necesidad de que tomemos medidas realmente y mucho más cuando tienen que ver con la defensa o la protección de los defensores de derechos humanos. porque entendemos perfectamente que los medios de comunicación muy lamentablemente pueden orientar pero también pueden desorientar de manera muy clara y que además pueden tener compromisos o haber adquirido compromisos con los propietarios de las industrias extractivas. Este tema lo tratamos recientemente en diciembre en relación con las industrias canadienses. Las medidas que deben tomar las industrias y el impacto que pueden tener en los países de América Latina. De manera que en esto me agrada esa propuesta y vamos a ver qué posibilidades existen de que durante el año podamos hacer pronunciamientos constantes sobre esto. Me agradaría simplemente que ustedes nos comentaran, uno, casos más concretos sobre la violación del derecho a la vida o de la integridad personal de defensores de derechos humanos en otros países. Entonces, que fuera de manera no genérica y nos digan, ha habido 150 y pico muertos, ha habido tan… no, sino que nos puedan llevar casos concretos y saber en qué condiciones ocurrieron estas para determinar o para saber qué rol fue el que desempeñaron las empresas, las empresas estas de seguridad, digo las empresas extractivas, las empresas de seguridad, los actores estatales, en este caso el ejército, los organismos para estatales que ustedes denunciaron, etcétera. Pero que ojalá pudiéramos como concretar más los casos. Y yo creo que aun cuando ya ocurrió y ya pasaron muchas cosas, pero me hubiera agradado que alguien hubiera hecho la síntesis de la tragedia de Llanacocha en Cajamarca, Perú. Y por esa circunstancia, si alguien tiene, porque es bueno que sensibilicemos a todas las personas que están viendo la audiencia por el streaming, pero que además podamos hacer que se amplíe en la sociedad el interés por la protección de ustedes y los defensores de derechos humanos que están permanentemente denunciando estas situaciones. Gracias. Gracias, comisionado Vargas. Comisionada Antonio Pejola. Gracias. Muchas gracias por la exposición. Esta es mi primera sesión. Yo fui elegida recientemente comisionada, así que un placer poder estar acá y escucharlo. Y creo que es bien significativo que la primera sesión es sobre este tema. Yo tenía algunas preguntas, porque en general ustedes han planteado ciertos patrones similares entre los distintos países en materia de violaciones sistemáticas de derechos humanos a los defensores. y más allá, cierto, de las diferencias constitucionales y legales de cada uno de estos países. Entonces, yo quería ver si ustedes han logrado en el trabajo que han hecho ver si hay alguna diferenciación respecto a estos patrones, por ejemplo, en aquellos países en que existe institucionalidad ambiental más clara, más nítida, más fortalecida, donde hay fiscalización autónoma respecto a los proyectos de industria atractiva y en general de las empresas. Si hay alguna diferencia cuando existe una institucionalidad clara y fortalecida o la verdad es que algunos de estos países tienen marcos jurídicos en el papel maravilloso y el problema son los patrones culturales. Entonces, me gustaría conocer un poco la opinión de ustedes sobre ese tema. Lo mismo si en algunos países, como en Colombia, lo sé, y en otros, si existen planes nacionales de derechos humanos y empresas, si eso de alguna manera produce algún efecto en la práctica respecto a este tema que ustedes han planteado o la verdad es que no tiene ningún efecto. Si es que logran, a lo mejor estoy pidiendo mucho, pero lo que quiero tratar de entender es si los marcos jurídicos, constitucionales, institucionalidades claras, ayudan para prevenir las violaciones sistemáticas o en la práctica que esto es un problema más bien de conciencia y cultural respecto de quienes ejercen el poder en nuestros países. Me gustaría conocer la opinión de ustedes sobre eso y también si ustedes han logrado visibilizar el rol de los bancos multilaterales. En la región tenemos varios proyectos, ¿cierto?, de industrias extractivas que tienen financiamiento del Banco Interamericano o de otras instituciones multilaterales. Si respecto de ese rol, ustedes notan una diferencia o la verdad que no hay ninguna en relación con empresas privadas, iniciativas plenamente privadas donde no hay un apoyo de las instituciones multilaterales. Gracias. Gracias, comisionada. Relatora especial para los DESCA, por favor. Hola, buenos días a todos y a todas. Me sumo al agradecimiento, reconocimiento por el trabajo, que es muy bienvenido también para esta Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, DESCA, en un momento en el que estamos llevando adelante un informe temático para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Empresas y Derechos Humanos. En ese sentido, desde la Relatoría queremos reconocer la importancia del trabajo que realizan los defensores y defensoras de derechos DESCA y en especial medioambientales. y no en vano la Comisión, en su plan estratégico, identificó que ese tenía que ser un tema de interés para la Relatoría. En nuestra región, lamentablemente conocida como la más desigual del planeta, en términos de redistribución de la riqueza, quizás exista un nexo causal también con ser en la que más se producen hostigamientos, amenazas, asesinatos de nuestros defensores y defensoras medioambientales. Yo quisiera recordar el informe de la Comisión sobre pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, industrias extractivas, en torno a este punto fundamental que ustedes traen a la mesa del desarrollo vis-a-vis con los derechos humanos. En ese informe, la Comisión reconoció la importancia de los proyectos de desarrollo que se llevan adelante en la región, al mismo tiempo que afirmó muy claramente que sin derechos humanos al centro de esos proyectos de desarrollo difícilmente podían ser por el bien de los pueblos. Y quisiera traer muy especialmente en la mañana de hoy esos estándares tan importantes de la Comisión. Al mismo tiempo, hacerles algunas preguntas. No sé si habrá momento ahora para responderlas, pero en todo caso, quedar a disposición para continuar este diálogo tan importante con ustedes. Por un lado, mencionaron la cuestión de las obligaciones extraterritoriales, quisiéramos saber si de alguna manera pueden ampliar ese punto. Por otro lado, nos preocupa también, junto con las actividades que han señalado de parte de la seguridad pública, aquellas que tienen que ver con la seguridad privada y el patrón que han identificado en torno a esa temática. Y, finalmente, si en toda esta situación tienen alguna luz de esperanza, que traernos también algún ejemplo de buena práctica que nos pueda guiar el sendero, especialmente en esta temática de empresas y derechos humanos, cada vez más importante en nuestro sistema interamericano y en nuestra región. Muchísimas gracias. Muchas gracias. De más, es decir que, sin perjuicio de lo que se pueda comentar, responder de su parte, en los minutos finales que vamos a tener, estaremos atentos a poder seguir recibiendo por escrito permanentemente información sobre estos asuntos. Me informa que la Secretaría Ejecutiva va a proponerle a la Comisión en su planificación para actividades de este año, ojalá que se pueda hacer, la elaboración de un informe sobre seguridad privada y derechos humanos. Bien, atendiéndonos al tiempo, que nos hemos extendido un poco, pero habrá la oportunidad de que entonces los representantes de las organizaciones, de la sociedad civil aquí presentes, puedan hacer algún tipo de comentarios y respuestas iniciales, hasta por un término de cinco minutos. Muchas gracias por las preguntas, que son muy interesantes y también nos interpelan como para seguir profundizando el tema. Nosotros, cuando nos preguntan este tema tan delicado de cómo el uso de la violencia se puede concretar en estos efectos tan terribles como los asesinatos y cómo no solamente son números, yo quisiera aquí decir que el informe que nosotros hemos preparado documenta varios casos de estos asesinatos específicos con la muerte de muchos de nuestros líderes ambientales, de defensa del territorio. Solo puedo mencionar algunos, por ejemplo, José Tendenza, dirigente Schuar del Ecuador, asesinado en situación de protesta social, es uno de los ejemplos. Otro de los ejemplos es nuestros líderes, Hitler Rojas, defensor de los territorios que iban a ser ocupados por las empresas hidroeléctricas, por Odebrecht en el Marañón, en Perú, y que fue asesinado producto del sicariato. Y producto del sicariato también, nuestro último defensor asesinado en Perú es José Tarrillo, defensor de la Reserva del Chaparrí, asesinado en enero de este año. Entonces, son muchos casos que nosotros podemos ir mencionando caso a caso, pero solamente hago mención de estos para evidenciar que hay un uso real de violencia que termina en este tipo de consecuencias. Respecto al tema de cómo este tipo de fuerza y violencia generan una suerte de efectos perversos, digamos, por ejemplo, esta combinación entre la Asociación de Fuerza Pública y Fuerza Privada, estos convenios de seguridad que han dado como consecuencia en varias situaciones que son difíciles incluso de poder resolver y que se puedan condenar. Por ejemplo, en el 2006 en Perú también murió un líder, Isidro Llanos, en condición de protesta y hasta ahora no se resuelve si fue a manos de las fuerzas privadas de seguridad o de la policía que tenía convenio en ese momento con la empresa privada y que estaba actuando, no sabemos si en servicio público o haciendo de seguridad privada de la empresa. Este es un caso que ustedes mencionaban, por ejemplo, Yanacocha. El tema de Yanacocha es un caso emblemático, porque ahí podemos evidenciar y agradecemos la recomendación de documentar este caso en específico, porque ahí tenemos combinación de la fuerza pública. Fuerza pública al servicio de la empresa privada vía convenios. Fuerzas privadas de seguridad, que son estas empresas que se han creado, incluso ya son empresas transnacionales. Nosotros antes teníamos a una empresa de seguridad privada peruana y ahora tiene capitales suizos. Y esas empresas privadas de seguridad no tienen regulación en ninguno de nuestros países. Es un tema que estamos reclamando a los estados que se regule esta intervención, porque si no, se parecen más a mercenarios, como lo hemos presentado en algún informe. Y quiero terminar diciendo que básicamente estas modalidades, por ejemplo, la utilización de fuerzas privadas de seguridad, también nos generan un problema de la responsabilidad extraterritorial. ¿A quién nosotros reclamamos y en dónde reclamamos? ¿O cómo reclamamos a las empresas que además a veces tienen accionariado, que incluso tienen, digamos, actores como el Banco Mundial? Es el caso de Yanacocha, que tiene como accionista el Banco Mundial. ¿A quién responsabilizamos? ¿A Neumon, que es una de las empresas, una de las accionistas, a la empresa peruana Buenaventura o al Banco Mundial y en dónde? Entonces, solamente recordarles que en el caso que mencionó Mirta, de José Tendezza en Ecuador, se presentó el 6 de julio del 2017, en la audiencia de Lima, el caso ante la Comisión Interamericana. Cuando definimos hacer este informe, que inició ya hace mucho más de un año, sobre abusos de poderes, porque contemplábamos que los estados tienen el poder de desarrollar normas, tienen el monopolio de la fuerza, pero además tienen la posibilidad de regular las comunicaciones. Y entendimos que el problema estaba en ese abuso de ese poder, esa extralimitación o ese desvío de ese poder. En relación con lo que usted, comisionada, pregunta sobre las normas, comprendimos que si bien el Estado y esos estados que vienen regulando a través de diferentes normativas en materia ambiental, fiscal, tributaria y de otra índole, hay algunos más que otros que hacen un ejercicio normativo, lo que vemos es que hay una extralimitación y lo que la gente ha llamado un doble rasero. En ese sentido, no cambia la situación el que haya más normas, porque en el fondo lo que hay es un abuso de poder a través de ese mecanismo. Y por último, en relación con lo de las obligaciones extraterritoriales, lo mencionamos porque consideramos que la presencia de estos actores, como aquí ya se dijo, que son estos terceros países, inciden de manera muy importante en que este abuso de poder se concrete de manera mucho más eficaz en contra de la realización de derechos de estas personas y grupos en los territorios. En concreto, desde el mismo, personas de este grupo y organizaciones de este grupo participaron también cuando en la Comisión Interamericana se realizó un análisis sobre las responsabilidades extraterritoriales de Canadá en relación con las empresas mineras en 11 países y 25 casos, en donde se evidenció el enorme poder que desde estos países se traslada a estas empresas que operan a través de apoyos técnicos, apoyos económicos, apoyos diplomáticos, injerencia, apoyo técnico, incluso para la producción de normas. Por eso creemos que el análisis que les pedimos abordar desde el abuso de poder, lo que permitiría es completar el cuadro, mirar adicional a los actores que se evidencian en un caso concreto, qué otros elementos están incidiendo para que esos poderes puedan sobrelimitarse y que ese desborde de ese poder dé como consecuencia a violación a derechos humanos y limitantes injustificadas para el ejercicio de la defensa del territorio y del ambiente. Por último, para responder a sus preguntas, damos la palabra a nuestro compañero Eduardo, quien cerrará la respuesta. Muy brevemente, creo que es fundamental lo que ha mencionado la comisionada García, el sentido de la relación entre derechos humanos y desarrollo. Creo que lo que está a la base de esta inaplicabilidad de las normas es que nuestros estados están atados a modelos de desarrollo que son cada vez más dependientes del extractivismo. Si no se rompe eso, vamos a seguir en este ciclo de normas que no se cumplen y violaciones que se incrementan. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. La comisión hace poco, como ustedes saben, aprobó el informe sobre industrias extractivas que estamos difundiendo, también uno sobre defensores de derechos humanos y también desde el lado de las relatorias de defensores de pueblos indígenas, de afrodescendientes y ahora desde la redesca vamos a poder seguir dando seguimiento a estos temas y tenemos que tener una activa información de parte de ustedes que recibiremos gustosamente. Bueno, hemos superado unos minutos el tiempo asignado, pero la importancia del tema lo ameritaba. Vamos a hacer una, como está programada, una pausa y aproximadamente en unos 11, 12 minutos iniciaremos la siguiente audiencia. Está concluido. Gracias. 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 Gracias.